Es un honor recibir este premio y quiero agradecer expresamente a Jonathan González y al equipo de Seguritas Direct la entrega de esta placa de oro por ser Navarra la comunidad más segura de toda España. Lo cierto es que Navarra realiza una intensa labor en torno a la seguridad y la policía foral es parte fundamental de esta labor, junto a la coordinación que hacemos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las policías municipales. La alta percepción de la seguridad que la ciudadanía navarra tiene es una realidad y la recogen encuestas, diagnósticos e informes que determinan que la percepción de seguridad ciudadana es de los mejores valorados dentro de los índices de calidad de vida de Navarra.